Bienvenidos a la cocina del Chef Pablo Hoy lo voy a estar preparando una masa de pizza o una pizza Como muchos saben, en un momento dado, para ese 2012 yo preparaba la pizza más grande de Puerto Rico Y esta vez voy a estar preparando una pizza cetogénica, pizza keto Y para esta voy a estar utilizando dos cucharadas o dos onzas de queso crema El cual voy a estar llevando a un horno a microondas Voy a estar utilizando polvo torneal, sal de limonaya, agua en polvo Voy a estar utilizando queso parmesano, harina de almendra, fibra de psyllium, trubia Sacamos el queso del microondas A este le voy a estar añadiendo dos cucharadas de queso parmesano Le voy a estar agregando media cucharadita de sal del himalaya Una cucharadita de polvo torneal Media cucharada de polvo en ajo Media cucharada de azúcar de trubia Media cucharada de psyllium O fibra de psyllium Y voy a mezclarle estos ingredientes A esta mezcla lo voy a estar añadiendo un cuarto taza de agua hirviendo Agua caliente Voy a seguir mezclándola Voy a estar agregando una cucharada de aceite de oliva A esta mezcla lo voy a estar añadiendo Taza y media de harina de almendra Yo doy taza y media de harina de almendra Como les dije Vamos a continuar mezclando Una vez mezclada Vamos a estar agregando en un huevo Que se me olvidó decírselo al principio Pero también lleva un huevo Ya la tenemos en este punto Vamos a estar agregando en un huevo Continuamos mezclando Por más de una masa Esta masa no puede quedar ni húmeda Ni puede quedar muy seca Si ustedes creen que le tienen que añadir más agua Se la pueden añadir Porque lo que queremos es una masa manejable Que se puede estirar Para poder crear nuestra pizza Voy a llevarle a la tabla Pero antes voy a estar espolvoreando Un poco de harina de almendra En la tabla Sobre la harina voy a estar agregando la masa La cual voy a estar mezclando ahora con las manos Para que todos los ingredientes mezclen bien Estamos amasando nuestra masa Y aquí tenemos la masa casi lista Para quitarle un papel terneal No, no lo voy a hacer tan grande Vamos a picarlo a la mitad Y vamos a hacer la mitad de la masa En nuestro papel terneal Voy a ir aplastando la masa Vamos a estar aplastando la masa No sube de un solo lado Vamos a darle A varios lados Para que de esta forma la masa quede redonda No nos quede ni cuadrada Ni rectangular Así lo hacemos Y nos queda redonda Como pueden ver Esta es la masa De pizza Ahora voy a estar en un molde Y tengo un molde de pizza Y tengo una cucharadita de aceite de coco Nada más Se lo voy a estar poniendo al molde Y con las mismas manos Vamos a ir girándoselo Esto es para que la masa no se pegue Al molde Y quede torpadita por la parte de abajo Vamos a ir a la masa Sobre el molde Y vamos a tratar de hacerle Como un diseñito por aquí Por las esquinas Y la voy a estar llevando al horno Una vez termine De hacerle este molde Por alrededor de 10 minutos Para precocinar la masa Para luego Agregarle Queso mozzarella Tengo una salsa bechamel O lo que llaman en la cocina Salsa bechamel Pero esta vez yo la hice Con heavy cream Cream cheese Y queso parmesano Es un estilo Salsa Alfredo Porque voy a estar haciendo la pizza En salsa blanca Así que Vamos al horno Bueno Llevé la pizza Al horno Mientras tanto Voy a estar preparando Un calzón Con la misma masa Que nos sobró ¿Se acuerdan? Que la dividimos en dos Pues voy a estar preparando Un calzón De peperoni Para este Vamos a aplastar la masa Igual Esta es la masa Que nos sobró De la masa Que hicimos Principalmente Originalmente Para nuestra pizza Le vamos aplastándola La aplastamos Bien aplastadita Le voy a estar agregando Una salsa roja De tomate Lo que llaman marinara Pero Esta marinara Es una marinara casera Luego le voy a estar compartiendo El video De cómo prepararla Le voy a estar agregando Unos peperoni Aquí mismo Le voy a dejar de peperoni Vamos a agregarle Un poco de queso Le agrego queso Mozzarella Con esta masa También pueden formar Lo que es un stromboli El stromboli es Esta misma masa Pero redonda Vamos a ir cerrando Para que no se nos salga El queso Y la salsa Vamos dando la vuelta Vamos a ir cerrando Bien Este es El calzón Le voy a estar agregando Un poquito de peso parmesano Por encima Le voy a estar haciendo Dos huecos Ahí tenemos el calzón Que le voy a estar llevando Un horno Por alrededor de 10 a 15 minutitos A 350 grados Vamos a ver Como nos queda La pizza Y el calzón Deje repasar la pizza Varios minutos Ahora voy a estar agregando La salsa alfredo Poquito a poquito Puede ser Salsa roja Salsa blanca Puede ser el pesto Que es una salsa verde O cualquier otra salsa Que ustedes quieran desearle Como barbecue O cualquier otro Tipo de salsa Que ustedes quieran Agregarle A la pizza Yo en mi caso Le estoy agregando Salsa alfredo También puede ser Una base de mantequilla Derretida Y sobre esta mantequilla El queso Una vez tengo La salsa puesta Voy a estar agregando El queso mozzarella Y voy a estar agregando Unos pepperoni Termino con el queso La pizza es algo Que es oriundo De Italia Y a nosotros Los puertorriqueños Nos encanta Es una de las De las comidas O de los alimentos Que más se venden En los fultrón Vamos a llevarla al arno Por 10 minutos más A ver cómo nos queda La pizza Así quedó la pizza Vamos a sacarla del molde Vamos a picarla Esta es la pizza Demasiado de almendras Miren qué bonito quedaron Los pedacitos de pizza De almendras Una pizza Cetogénica O baja en carbohidrato Ahora vamos a esperar Por lo menos 3 minutos más Lo que sale del calzón Para ver cómo nos quedó Aquí estoy sacando el calzón Lo preparamos Miren qué bonito Lo sacamos Una vez doró Estuvo algo más de 15 minutos Pero miren qué bien quedó Y esto después de ver Así que Espero que preparen Estas dos recetas En su casa Compartan mis videos Para que otras personas También puedan preparar Y probar Estas exquisiteces Así que Buen provecho Como les dije Compartan mis videos Denle un like Y sigan suscribiéndose A mi canal Y tocando la campanita Para que Así puedan llegarle Todas las notificaciones Así quedó El calzón por dentro Buen provecho